¿Te imaginas trabajar en una empresa que llega a millones de personas? ¿Que está en constante crecimiento? ¿Que trabaja con productos innovadores y que forma parte de tu vida? ¿Te imaginas trabajar en un mapacajín? Un mapacajín creo que tiene claro hace años que su gran objetivo es diferenciarse en la gama alta y eso te obliga a competir con los mejores a nivel mundial. En muchos países es un referente. El futuro de Ulma es seguir creciendo. En Ulma me he quedado sorprendido con las personas, la facilidad que tienen para ayudarte, porque por mucho que trabajes en lo que más te gusta, si el ámbito es malo, yo creo que tiene que ser una unión de varias cosas para que se dé el trabajo ideal. El compañerismo en Ulma, yo es algo que destacaría en esta empresa. Ambiziozúa edo iniciatibagin tecnológico que hausnarketako eta garaketako gogoreakon persona batentzako, aleku ideala-dala. Azkenian, aukerak horda o 7-1 paketxenek imutellunak izugarri xadea. Nornera presbelin bau retor dekartu, garatu eta aurrerhuiteko, uste dut lekuedo gizena hau izan lagen. Hay muchos retos tecnológicos donde tienes que ir buscando las soluciones y es un trabajo muy creativo porque vas viendo el resultado de lo que estás diseñando, de lo que has pensado y por eso es muy reconfortante ver el resultado del trabajo. Al final hacer un proyecto es definir un objetivo hacia donde queremos conducir ese proyecto, que es lo que hemos acordado con el cliente. Olma Packaging es tu futuro. Piensa a lo grande.